Los delincuentes no dan tregua ni en plena pandemia del COVID-19, esta vez los ladrones devalijaron prácticamente el Parque de las Juventudes, el que está ubicado en la doble calzada Juan Isidro Daboín, a pocos metros del comando del Departamento de Policía de Arauca. Recordemos que este parque, y que fue bautizado el Parque de las Juventudes, funcionaban algunas casetas de ventas de comidas rápidas y a la vez tenían unos baños públicos para la comunidad que llegara a pasar una tarde o noche en familia. Pues una de las cámaras de noticias de la lupa araucana llegó hasta el Parque de la Juventud y que se encuentra en total abandono, los delincuentes ingresaron por el techo a la caseta y a los baños y hurtaron hasta las tazas del inodoro de este lugar. Como lavamanos, las tazas de los baños y algunos elementos de la cocina, los ladrones se los llevaron, allí no permanece ningún tipo de vigilancia para poder evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Este Parque de las Juventudes, y que también era utilizado por algunas personas para hacer deporte, debido a que allí existe un gimnasio al aire libre, está abandonado hace varios meses y por la pandemia del COVID no se pudo poner en funcionamiento este año. Habitantes que viven cerca del sector señalaron que en meses anteriores y ante la pandemia del COVID-19, este parque era tomado por muchas personas como amanecederos para seguir tomando licor en altas horas de la madrugada y en las horas de la noche, los viciosos lo utilizaban para el consumo de sustancias psicoactivas. Algo que llamó poderosamente la atención es que este Parque de la Juventud está ubicado a unos 100 metros de las instalaciones del Comando del Departamento de Policía de Arauca. Muchas personas se preguntan por qué estos escenarios no tienen vigilancia privada para evitar que los delincuentes aprovechen la soledad y así puedan desvalijar los escenarios que ayudan a modernizar la capital araucana.